¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a ver a Razor jugando con Lee Sin, su mejor campeón. Razor que es el mejor Lee Sin que hay en España, sin ningún tipo de duda. Este jugador es una locura con este campeón. Y bueno, tenemos un vídeo que os voy a dejar aquí arriba donde nos explicaba su proceso mental de qué tenía en cuenta cuando jugaba Lee Sin. En esta partida lo que voy a hacer es analizar lo que él está haciendo e ir explicando todo el rato lo que este jugador de calibre muy alto. Ya sabemos que Juan Lee, que es muy bueno, hace con este campeón. Como podéis ver, estoy con un croma ahora mismo. Estoy en el nuevo estudio, aún no tengo hecha la decoración, ni las luces, ni nada. Así que si me queréis dejar en los comentarios mientras tengamos todo trabajado, si un poco más, con el fondo en blanco o con el croma, os agradecería muchísimo el feedback y cualquier crítica constructiva que encontréis de sonido o de iluminación o de lo que queráis. En fin, gente, con Lee Sin, muy importante, ¿vale? Tiene una pasiva que cuando tiramos una habilidad durante dos segundos, durante los siguientes dos ataques básicos, son más rápidos. Entonces, ¿en qué se basa el Lee Sin? En ir haciendo habilidad, dos básicos, habilidad, dos básicos, habilidad, dos básicos. Y obviamente, cuando ya somos nivel 3 y recuperamos las habilidades un poquito antes, incluso nos podemos permitir el lujo de tirar una habilidad, un básico, una otra habilidad, un par de básicos y ir alternando de diferentes maneras. En este caso, Razor que está haciendo una ruta muy convencional, que es de full gear, ya sabemos que ha cambiado muchísimo el meta, ¿no? Desde que han iniciado la existencia de los cangrejos, porque ahora, si Razor se va a por el cangrejo, no va a pillar el nivel 4, sino que se va a quedar en nivel 3. Entonces, ¿qué está haciendo muchísima gente? Muchos llamamos jugadores profesionales, pero están haciendo rutas de o full clear, o tres campamentos intugan, o tres campamentos intumbados, ¿vale? Pero lo que se hacía antes de hacer cinco campamentos y un cangrejo, ya no es demasiado óptimo y la probabilidad de esa ruta ha bajado un montón, ya que es muy poco suficiente. Ahora lo que tenemos, hemos conseguido aquí, es un Razor que se ha hecho un full clear, y ahora se puede plantear el gankear arriba, el gankear en medio, o pillar ese cangrejo de la parte superior del mapa. En este caso, se viene para arriba para intentar un dividido sobre Camille, que se ha quedado muy tocada. Esa Camille que va sin ignite, y por lo tanto Razor ha intentado hacer un flash coup para intentar rematarla. En este caso, la Camille ha hecho un buen dodge y lo ha podido evitar. Básicamente aquí hay Razor que él simplemente hace esta jugada tan agresiva porque sabe que la Camille no tiene flash, ¿vale? Porque va con el ignite, entonces sabe que si da la cuesta ni a muerta, se la juega un poquito y al final le termina saliendo mal. Pero fijaros que sin ningún tipo de más pérdida de tiempo, lo que hace es cangrejo y vacío, ¿vale? Así que ya tiene los 1100 de oro que necesita para pillar esa primera parte del Gore Drinker que es tan importante, y a partir de aquí pues ya tiene que volver a pillar los respawns. ¿Qué es lo bueno que ha pasado aquí? Que como antes de hacer la jugada ha hecho un full clear, no ha perdido nada de tiempo, y aquí ya se encuentra el respawn del Gromp, y ya podría seguir haciendo lobos, raptors, golems, si quieren ese orden. A menos que quiera hacer alguna cosita más proactiva, que ya sea, con Lee Sin en general se busca mucho los ganadores. Aquí tenemos una Nidalee que está en la parte inferior, ¿vale? Por el passing, por el passing de donde ha empezado Nidalee y todo, Razork se puede llegar a esperar que esta Nidalee esté aquí abajo, ¿vale? Así que de momento lo que hace es dar una vueltecita, se viene por aquí abajo, la Nidalee está esperando, pero clava la Q perfecta entre minions, el 3 le corta muy bien la Q, pero ha sido una jugada muy bonita que le ha salido muy muy bien, con la W se va para atrás e intentará esquivar la Q de la Nidalee, que lo consiguió perfectamente, en este caso ha fallado la Q, y se van a tener que echar la Nidalee que va a conseguir la kill, pero a cambio se la queda a Jin. Esto no es worth it para Nidalee, esto a Razork le viene muy muy bien lo que ha pasado aquí, así que él está muy contento de la situación, porque fijaros que la gran diferencia es que él le saca ahora mismo también un campamento a Nidalee, ¿vale? No solo es que ahora vaya 2-1-1, es decir, una contribución más, sino que le saca un campamento y que, obviamente, el Jin se haya pillado de sac y haya podido buchear la botlane antes de poder ir a base también le da mucho beneficio. En este caso se viene para la zona de medio, que parece que hay una escaramuza, al final se va porque también la consiguió la kill sin que él pudiera entrar en el mapa, y lo que tiene que hacer es seguir limpiando, ¿vale? La final es muy importante en ningún momento dejar limpiar, pero siempre leyendo el mapa para saber qué opciones tenemos. En este caso, coge ángulo para que no lo vean si tiene que entrar, pues los enemigos al final no overextenden la jugada, y, por lo tanto, Silas no muere, pero Razor tampoco puede conseguir la kill. Y aquí ya se va para la parte superior con los Raptors, a los que les ha encontrado un enemigo, una Camille, en la que Razor puede ir luchando poco a poco porque sabe, porque sabe que cuenta con el Taric justo al lado. Así que, buen Ignite por parte de WillyrexFanboy. Un chico que es muy, muy, muy bueno con Taric, ¿vale? El tío es Kipe Taric, pero siempre está en Challenger con un montón de puntos, y de hecho tenemos una guía de Taric inche por él, que Dani también nos va a dejar aquí arriba en la tabla que está ahí en la descripción. Esa guía de Taric está muy bien hecha por ese jugador, WillyrexFanboy, que es extremadamente bueno jugando este campeón, Taric. En este caso, Razor, que está intentando descubrir qué campamentos están activos en la... en la... me hace gracia porque se llama Razor activo, ¿no? Pero no lo he dicho a costo. Y en parte, que campamentos están activos en la parte de la jungla del enemigo, y aquí ya terminan de pillar ese cangrejo, y van a aprovechar la rotación del support para poder robar ese... ese buffo... ese buffo azul. Al mismo tiempo que pueden plantear un diveo arriba. Ya que la Camille aún es nivel 5, el Pan tiene un campeón que es muy bueno aplicando el primer CC, así que vamos a ver si aquí no quieren un diveo arriba o se van a ir. No tiene muy buena pinta para Camille ese diveo, porque si le venen por detrás, es muy fácil que la puedan matar. El problema es que la oleada no está... no la van a poder pushar bajo torre porque es de canon, por tanto, el Pan tiene que no hacer la guerra por su cuenta, pero claro, no se le puede unir nadie. Al final, lo que hace Razor es saltar para llegar por detrás. Va a cancelar el vaqueo seguramente porque quieren ejecutar ese diveo. Aquí la Camille es la que tiene la papeleta jodida, y Razor que va a aguantar hasta el último momento la Q, no va a saltar porque sabe que de aumento sin oleada no tendría el daño suficiente para matarlo, no tiene la R tampoco para cedir extra de burst. Le disparitea la AE y en este caso consigue la kill, y ahora ya Tariq, que deja de ir con el agro, y aquí en las plaquitas iban a tener que buscar otra tecnología. Tiene 1.600 de oro Razor, y está respawneando su rojo, también parece que está el heraldo a punto de aparecer, lo que le interesa diría mucho ahora mismo a Razor que es conseguir el heraldo para intentar conseguir las placas de una torre e incluso una lateral de tier 2. Sí que no me extrañaría que depende de la situación, tire el heraldo arriba para intentar pillar la torre de arriba y la siguiente tier 2. De momento, antes del heraldo, seguramente se va a querer hacer ese buffo rojo para conseguir tener el máximo potencial de nivel posible, y dicen ahora mismo que con 5 kills de gore, tiene que haber terminado el campeón más fuerte que hay en la partida, por tanto Razor podría decidir y hacer lo que le dieran gana en este momento. De momento, leyendo muy bien el mapa otra vez, jugando con la zona del heraldo, en ningún momento, a pesar de que se disiniga muy fuerte, daros cuenta de esto, deja de farmear siempre, como él va a estar mirando ahora siempre que está pasando en medio, que está pasando en top, está mirando todo y sabe que el objetivo del que tiene que jugar al heredero es el ince del heraldo, pero nunca tiene pisa para hacer, pero en este caso el incec inectar es muy bueno, porque incluso aunque no den las cadenas y la Q, seguramente va a terminar muriendo este jugador de aquí, y al final fijaros que incluso aunque mecánicamente no ha sido una jugada muy buena, porque no se han dado ni la Q del Isi, ni las cadenas de Silas, el Twisted Fate está terminando muriendo igualmente, porque la patada y el incec, eso sí que ha sido maravilloso. Así que Pantheon consigue la sola kill, aunque no lo habría conseguido, el plan de Razor que era el mismo, hacerse una pick en medio, y después de esa pick intentar conseguir ese objetivo neutral, con el que intentará conseguir algún extra de oro. Y aquí es muy importante ver cómo un jugador, como Razor, es capaz de snowballer una partida y cerrarla, ¿vale? Y vais a ver cómo en todo momento seguramente será muy activo en el mapa, e intentará ir generando más ventaja, más ventaja sobre Silas. Así que de aumento heraldo, y decide baquear, ¿vale? Tiene 700 de oro, decide baquear, porque no ve ninguna jugada ahora mismo que le termine de satisfacer el todo. Lo que aprovecha es para comprar unas botas de CDR, se va para la parte inferior, parece que quiere sacar las placas de la botlane, o de la midlane, en lugar de las placas del Pantheon, como decía yo, para intentar sacar esa torre de aquí, que le daría 600 de oro. Así que de aumento, Razor que se va para abajo, sabe que el Twisted Fate está para allí, sabe que el Nidale está para allí, intenta llegar al countergump, parece ser que Tari consigue hacer mucho, mucho tiempo, y aquí ya nuestro amigo Razor, que consigue matar rápidamente a Twisted Fate, y ha cancelado la jugada. Fijaros que la diferencia entre un jugador como Razor, o por ejemplo lo que habría hecho yo, es que Razor no solo ha puesto por delante, ha hecho una jugada proactiva, sino que ha denegado la del enemigo, ¿no? ¿Qué habría hecho yo aquí, por ejemplo? Tirar esa torre de aquí, para intentar sacar esta de aquí, y habría sacado un montón de oro. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo habría podido hacer un dividido aquí, y por lo tanto más o menos habría compensado la jugada. Lo bueno que tienen jugadores tan buenos como Razor, o como Joya, jugadores que son profesionales, que obviamente saben mucho más del juego que cualquiera de nosotros, es que no solo tienen en cuenta lo que ellos pueden hacer, sino lo que pueden hacer el enemigo. Y en ese vídeo que os estaba hablando al principio, donde Razor nos explicaba el porqué de su toma de decisiones, vamos a ver que él siempre tiene en cuenta qué quiere hacer el enemigo, y juega en consecuencia, no simplemente a él ponerse por delante, sino a denegar las jugadas que está intentando hacer el enemigo. Entonces aquí hemos visto perfectamente como no simplemente ha hecho una jugada buena, sino que ha cortado por completo la rotación del dive en la botlane, así que ya se ha salido una jugada maravillosa. En este caso sigue pasteando, se está yendo para los picuchillos, la torre de medio que va a caer un poquito expuesta, pero seguramente él va a poder pillar esa oleada ahora con la Q, así que intenta pillar todo el oro que puede, y mientras tanto, el equipo va pudiendo ya llegar otra vez a tempo, va a caer para poder ir a medio, si la hacen la botlane, seguramente se van a llevar el ADK en medio ahora mismo, eso debería ser la jugada más óptima, pero vemos cómo lo quieren gestionar, igual el Silas se va a medio igualmente, pero aquí a mí me gustaría ver cómo la botlane se va a medio, y es el Silas y que está jugando en Silent. No va a ser el caso, parece, no va a ser el caso, así que Silas se va a ir para medio, y la botlane se va a ir para bot, eso lo que hace es que el Silas pueda contestar la ulti, como podréis ver aquí, si le puede robar la ulti, pues podrá contestarle, pero por contra, la botlane no puede seguir atacando sobre esta torre, que es la ventaja de tener la botlane en medio, seguramente en otro contexto, o en un estilo más de competitivo, se habría buscado otro tipo de formación. En este caso, intentan hacer la jugada arriba, la kill que termina siendo para Lee Sin, Razor que no ha podido cortarlo, no ha podido llegar a tiempo, por lo tanto lo que tiene que hacer algo es hacer alguna cosita con cuidado, porque aquí se meten en el invade del blue, va a ser dos contra tres. Al final, van a decidir ir a por medio, tiene la patada, mantiene al 3 en su situación, aguanta la Q para que el 3 no se la pueda cortar con la E, al último momento lo consigue, y aquí ya tranquilamente, Razor que va entrando, Tarik no utiliza la ultima, se quiere terminar de evitear, el final Razor no termina de verlo claro, y simplemente va cogiendo un poquito de visión en esta parte del mapa, y va a intentar denegar, digamos, la entrada al dragón por parte del equipo. Así que, aquí vamos, y entran otra vez con el combo de Tarik Lee Sin, en este caso no ha estado muy bien coordinado, por lo que termina resultando en nada, pero aquí Razor que ya consigue terminar de rematar a su enemiga, Nidalee, consigue la kill, se va para atrás fácilmente con todos los escudos, las curas que le está ofreciendo ese Tarik, y aquí sí queremos un dragón de gratis, que nos compensará el anterior. Os habéis fijado, como siempre os digo, que los dragones no se tienen que priorizar un montón, han publicado ese tipo de jugada por encima del garros, y el dragón que se suele hacer en no vuelo, y esto es porque el dragón en sí mismo, individualmente el buffo, tiene muy poco impacto, pero en cambio, cuando ya ha avanzado un poquito más los minutos, y ya has conseguido hacer alguna jugada clave alrededor de eso, después lo coges para ir generando esa presión en lo que sería el alma, que es lo que realmente está fuerte del dragón. De momento Razor, que va siguiendo invadiendo esta parte del mapa, se consigue no solamente ese buffo rojo, sino que consigue una posición privilegiada de gankeo, para poder intentar hacer algún tipo de insecto clave a la Q, pero no ve claro poder hacer el insecto en ese contexto, así que de momento seguirá invadiendo esos golems, sigue poniendo una presión muy fuerte, en este caso en la línea de botlane, tiene un insecto para poder hacer en cualquier momento, junto con la ulti como con el flash, aquí si las que lo hacen muy bien, intentando encontrar el hueco sobre la Camille, Razor que lo encontró perfectamente, lo termina de rematar con la E, y aquí ya simplemente terminar de tirar esa torre, que serían 600 de oro a repartir entre todo el equipo, un poquito más, si se reparte la torre da un poquito más, pero al final lo importante es que son, es que es bastante oro, digamos que a valor estratégico esta torre tiene poco, pero 600 de oro del tirón es muy bueno. Así que de momento, Backean, el T-Face, que están intentando hacer la jugada proactiva al otro lado del mapa, donde el Pantheon y el Jhin se han quedado muy 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 low de vida, parece ser que esa torre le está impidiendo el paso, y que por lo tanto el Jhin y el Pantheon se van a poder ir ileso, al final no es el caso por el AD Carry, pero vemos un teleport de Silas por detrás, intentar colapsar sobre esta situación. Willyrex, fanboy, nuestro Tariq favorito y de confianza, que se coloca por esta zona, intentando conseguir un doble stun que consigue de manera muy efectiva, y una ultimate que hace mucho tiempo hasta que pueda llegar rápido. El stun que es muy bueno, Raffer que al final no puede tener que no se dé un pacto en esta pelea, porque ha llegado bastante tarde, pero tira sin dudar un Q-Flash, que el 3 se lo corta perfectamente con la E, que pelea mecánica tan buena, tan bonita, y en este caso del Silas, que no tiene suficiente, se tira con todo, parece que va a poder matar a Nadel, y al final no es el caso, intenta darse la vuelta, pero termina muriendo, y aquí nuestro amigo Willyrex, fanboy, que sale directamente sin por la zona, Raffer que sigue intentando encontrar esas Qs, Willyrex, fanboy que intenta conseguir el predict, sin utilizarlo, intentando conseguir un stun con un posible doble guarde, por parte de Raffer, que al final nunca termina sucediendo, y torre de medio, que van a poder conseguir, gracias a esta jugada que han conseguido aquí, así que Ward y Q, por parte de Raffer, que termina, jaja, poder con otras cosas que pasan, que termina rematando esa vez la kill, se queda sin energía prácticamente, pero él sigue tirando Qs, parece ser que quiere zonear todo lo que sea posible, y con la torre de medio, aquí Raffer, que ya se le está pasando de maravilla, tiene un doble objeto, que lo hace súper, súper, súper tanque, y aquí ya buscando, buscando la patada, con el amigo Jhin, termina intentando matar el 3, que apenas lo consigue junto a su amigo Jhin, la miguelique está cogiendo la zona, pero Raffer que no para de saltar en todo momento, el stun de Willy, que no termina de impactar, la Q de Lissing tampoco, la miguelique intenta escaparse a ver como puede, Jhin no cuenta con la ultimate, no tiene demasiadas herramientas para pillarla, las lanzas que siguen haciendo daño, y aquí Raffer dice, no es vendirme, es saber que he sido suficiente, y se va a intentar robar esos Raffer. Partida, que ya está muy controlado por parte del equipo rojo, la verdad que si los ahora mismo tanquea muchísimo, el Tariq también, Lissing también, y por lo tanto hace que las peleas largas, las vayan a ganar simplemente por la ventaja que tienen, y que no haya nadie fácilmente busteable, y por lo tanto ni conseguir PIX ahora mismo, es posible con esa ulti de Tusted Fate. Raffer que decide intentar conseguir ese Heraldo, para poder seguir esnoboldeando la partida, intentar tirar las últimas torres, e intentar también que el enemigo no se pueda llevar, el Sartan que ofrece este objetivo, ya sabéis que un Heraldo cuando vais por detrás, es muy 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 bueno, si tenéis Bounties, porque pilláis el Bounty con el Heraldo, y con la torre que habéis que tirar con él, entonces es un doble Bounty que tiene muchísimo valor, para poder intentar dar la vuelta a una partida, así que en este caso, Raffer quiere tener que dar esa condición de remontada, que puede tener el enemigo, con 1000 de oro en el bolsillo, que no tiene por qué bachear directamente, hay muchas cosas que hacer, pero igual lo consigue aprovechando ese bufo de Nashor, para intentar recuperar algo de objetos, intentar pillar algún ping war, sobre todo para poder hacer algún tipo de jugada, en este caso no puede utilizar los warhoops, porque tiene el Heraldo, en general y si no tienes ping war, es muy molesto coger el Heraldo, porque no puedes terminar de hacer las plays, pero en este caso, contará con un ping para poder hacerlo, se va a hacer el bufo rojo, para tener la máxima capacidad de duelo posible, y ahora la pelea se va a centrar en torno a ese dragón, en torno a tirar el Heraldo seguramente, en torno a esta torre de aquí, así que vamos a ver como lo tiene planteado Raffer, si quiere hacer esto, si tiene alguna alternativa mejor, y en este caso simplemente pasa por medio, cubre la presión que está generando, y la midfrager que está generando el Jhin, intenta pillar ese canerecito, que el Sina se lo apoya perfectamente con su ítem, y aquí que hay una jugada en la voz de Inbondú, va a intentar llegar, Camille que va a terminar, parece que salvándose en este momento, pero Raffer clava la Q, intenta tirar una patada sobre el Sistema, que va a terminar dando, intenta aquí hacer el máximo daño posible sobre estos de aquí, al final termina remoliendo Pantheon, pero nuestro amigo Raffer, que se le ha activado el Sera, que le ha salvado la vida, y ahora tienen que intentar terminar de nuevo en la derecha, al final las Qs de Raffer que no llegan, al igual que las es de Taric, me estoy trabando un poquito, ya estoy bastante cansado, de todas estas cosas de mudanza, pero ya le queda poco, tanto ya le queda poco, aquí nada, intentar hacer un poquito de tiempo, con el robo de vida, e intentar conseguir el dragón también, para tener un objetivo más, y sobre todo que no se lo pueda hacer el enemigo, para que sea un chiquito, así que de momento, Raffer clava en la Qs para aquí, y el dragón que lo van a empezar seguramente, dentro de poquitos, al final no, al final eso que se va a convertir en una pelea, entra sobre el Death Face, es decir que necesitas terminar a las dos puntos como puedas, y va a terminar remoliendo la oleada, Raffer está intentando sobrevivir como pueda, con el robo de vida, y las fracciones que tiene, el grafico de Kelfos, y aquí Jhin intentando recuperarse, pero no lo consiga, Jhin que consigue un montón, un montón de kills, que se pone muy fuerte en la partida, y esto le puede complicar la existencia, porque ya sabemos que una Jhin, es una Jhin, es un hiper carry muy muy heavy, en este caso, se van para atrás, la Jhin lo hace bien, sabe que no es el momento, de intentar hacer el dragón, que el Pantone está vivo, y que por lo tanto, es el momento de intentar gastar el oro, que acaba de conseguir, para poder ganar una pelea más, ese dragón no tiene demasiada importancia, el Thresh, se da por muerto, pero dice, antes de morir me voy a alejar de la Jhin, que pueda vaciarse de naturalidad, el Pantone que termina consiguiendo la kill, y en este caso, vamos a seguir viendo, que quiere hacer Raffer, que de momento se ha comprado, un espadón, y un cronómetro, está sin pingüards, por lo que no podrá hacer, demasiadas buenas jugadas ahora mismo, va a recuperar el flash, dentro de, ya lo tiene de hecho, y va a intentar ahora, conseguir tirar ese heraldo, que seguramente lo va a querer gastar, en la torre de medio, pero vamos a ver, cómo lo quiere gestionar, en este caso, el Sillas, que termina de hacerse esos lobos, Raffer, que decide antes de ir a por la zona del dragón, de hacerse rápidamente, este bufo de Gromp, ya sabemos que, como siempre os digo, es importante mantener el farmeo, no quedarse nunca por detrás, porque la experiencia y el nivel, son de las estadísticas más importantes, en el momento, así que Raffer, de momento, decide ir a por el dragón, asegurar el objetivo, no tiene demasiado demás que hacer, su equipo tampoco está proponiendo, nada demasiado proactivo, por lo tanto, es el objetivo perfecto, para realizar en este momento, y mientras tanto, Ulti, y tú estés ahí arriba, con la intención de conseguir una cazada, sobre las que consiguen, con éxito, absoluto, así que, de momento, nuestro amigo Raffer, que se hace este dragón de montaña, y ahora tiene que balancear, la posición, hacia su ADC, su support, donde tienen que intentar, hacer un bloque, para poder intentar, conseguir un buen heraldo, que le tiene la torre, el heraldo, no va a ser fácil de colocar, ya que tienen ahora mismo, un jugador menos en el equipo, y también hay algo de presión, sobre el Nashor, así que lo que va a hacer, en este caso, es dejarlo en medio, dejar que el Jhin sea el que pusea, que el enemigo, si lo quiere defender, tenga que unirse en esa parte del mapa, sin que se queda un poquito de en vivo, pero viene el Tariq rápidamente, con la ulti, consiguiendo defender la vida, aunque parece que no había sido necesario del todo, y remantando la ulti, de la vida de Nidalee, en este caso, Raffer, que no termina de dar las furs, pero está forzando los sumers, del equipo enemigo, otra cuja en parte, sobre el, en este caso, un minion, que le habilita un poquito, para conseguir al un fin de Tariq, y en este caso, se queda por completo encima de los charries, en este caso, el insect de, el insect de Raffer, que sigue maravilloso, para intentar pillar a, a Jinx, y con el Zamias, hace un poquito más de tiempo, acabemos a ver, si con la Q consigue hacer algo, aumenta las curas de Willy, Rex Humble, que son muy buenas, que salvada, le acaba de hacer, fliparos con el, con el Inse, que le ha metido, Raffer, que a Jinx, le ha tenido que gastar el flash, y aún así, no ha sido suficiente para jugarla, ha sido muy bonita, realmente, como ha jugado el Inse, como ha jugado el cronómetro, como ha jugado todo, y a mi me ha parecido maravilloso, como ha jugado esta hype, Willyrex fanboy, que con su vuelta, está de, un poquito, no sé si se la hace siempre, o, o, porque se la está haciendo, esa vuelta a Tariq, con el glacial, que, que le ha funcionado muy bien, pero que le ha jugado un montón, y, y ha salvado la vida de su equipo, y encima, ha conseguido, forzar los flashes de los carries, y, acelerar un Nashor, que si realmente, mi amigo no va a poder robar, así que, mi amigo que entra un equipo, demasiado temprano, nuestro amigo, Willyrex fanboy, que no simplemente, es la partida de su equipo, se queda el mismo, el Nashor, está siendo el auténtico MVP, de esta partida, junto a Rathor, que también tiene un equipo, y el participenso brutal, ha estado en 24, de las 32, quienes del equipo, con un porcentaje de, que participen de un 70%, más o menos, si no me fallan los cálculos, así que espectacular, Rathor, con esta Lee Sin, una vez más, que ya está yendo ahora, sobre todo, a una parte más defensiva, en este caso, con un poquito más de armadura, se va a hacer, parece, el bufo azul, le va bien este bufo azul, siempre Lee Sin, porque, no solo se recupera maná, sino que se recupera también vida, con este bufo azul, en este caso, pues decide dejar aquí, el Pantheon, puxando la botlane, botlane puxando la midlane, y el Silas, que está en la parte de top, mientras él se está haciendo, ese, este grau, van a intentar conseguir, algo de visión, por la parte, de la jungla inferior del enemigo, van denegando, los Lutring Clips, que se van encontrando, y van haciendo, este balanceo, donde, si hay una escaramuza, pues siempre pueden unirse rápidamente, también con la utilidad del Pantheon, sin que, a ser necesitario, de momento, que van a intentar robar, toda la jungla del enemigo posible, para ir poniéndose fuerte, ellos mientras van denegando, esta posibilidad, de conseguir oro y experiencia, del enemigo, y Rathor, que va entrando, en cada uno de los arbustos, chequean dos primeras con la Q, para asegurarse, de que nadie tiene, posición sobre esa zona, y que por lo tanto, podrá estar en posición de franquio, siempre que quiera, la Q de, Rathor, que ha sido muy buena, el stun de Taric, que también, por lo tanto, se agrupan con ese Nashor, en un 4 contra 5, que van a hacer esta torre aquí, donde podrían dividir, fácilmente, con la ulti de Taric, de momento Rathor, que entra con todo, al final, parece que no puede terminar, de entrar la ulti de Taric, que aún no ha podido llegar, por Rathor, pero la jugada, ha sido muy buena, las curas sobre Rathor, han funcionado muy bien, también el Sterak, y también el Gordedrinker, por lo tanto, esta partida, que parece que va a llegar a su fin, con una última pushada, en la zona de medio, y ya intentando, ir a buscar, el último KDA posible, en la fuente, así pues, vamos a ver, como intentan pillar el KDA, normalmente, cuando pillas KDA, mucha gente se muere, pero, en este caso, ha sido el caso, así que bueno, a tirar las torres, en tercera vez que revivan, van a intentar terminar, la partida aquí, parece que el enemigo, de un momento, no quiere hacer el FF, Rathor, que se tira con todo, intentando matar, a los enemigos, consigue aguantar, un montón, una balucía, de barbaridad, se cargan a Nidalee, y ahora sí, que ya es tirar, esa torre de aquí, tres que acaba de estar, la E, por lo tanto, ahora no se podrá ir, y simplemente, tienen que irse para atrás, ya que, ahora mismo, ese Nidalee está abierto, pero no tiene el daño suficiente, para poder pillarlo, en este caso, ulti de Twisted Fate, para intentar pillar el Lee Sin, no lo puede hacer directamente, porque quedaría muerto, pero Lee Sin, no sé si podrá escaparse de esa Camille, que no tiene ulti ahora mismo, pero con la E, la va a intentar pillar, ha conseguido, no ha conseguido entrar, sobre el Nidalee, sobre el Twisted Fate, al final, va a perder el Guardian del Angel, esta carta amarilla, que va a ser su sentencia, y aquí va a ser, la tercera muerte de Rathor, y esto, lo vamos a poner, un poquito en cámara rápida, porque parece ser, que vamos a esperar un poquito, a poder terminar la partida, en nada, empieza a reivir Rathor, que se va por la zona de medio, se hace esos piquichillos de camino, se une con el equipo, y aquí vamos a poder ver, la última Team Fight, donde Rathor tiene Flash, así que, vamos a quizás, a poder ver un precioso insecto, de momento, Rathor, que en lugar de ir directamente, para la parte de medio, decide que quiere ir, con la torre de medio, está caleando una rotación de macro, un poquito más, segura, que lo que sería, pushear de medio del tirón, así que, de momento Rathor, que quiera asegurar esta partida, por mucha precisión que se trate, cosa que me cuesta encontrar, durante las partidas, que estoy analizando, y viendo y jugando, durante este tiempo, la nueva season, empieza el día 7, va a la gente que me lo pregunte, y aquí el equipo, que está ya luchando, en esta zona del mapa, con la última, y consiguiendo la última, Team de cambio, Rathor que ha pusheado la oleada, y lo por lo tanto, podrían iniciar ahora mismo, a esta torre para tirarla, pero habiendo conseguido el pick, seguramente van a optar, por la vía rápida, de juntarse en la torre de medio, en la línea de medio, e intentar terminar la partida, a fuerza total, Team está totalmente disposicionada, para poder intentar llegar allí, Panteón que ha llegado, con el backdoor, y aquí vamos a ver, flash de Rathor, para intentar encajarla, por la torre de la delica, que no lo consigue, pero parece ser, que, ya pues, vale, parece ser sí, que al final, sí con la cura consigue pillar, al final terminan de rematar, todas las kills pillan, en el cadena final, y terminan la partida, si os ha gustado el vídeo, gente, suscribiros, darle like, compartirlo con vuestros amigos, nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao, chao,